... Hola, estamos en el Museo Valenciaga, es un museo que inauguramos en 7 de junio del 2011, es un museo monográfico dedicado completamente a la figura de Cristóbal Valenciaga, tenemos en este momento en depósito aproximadamente unas 2.000 piezas y expuestas dos colecciones con casi 80 piezas cada colección. Lo que yo destacaría de Valenciaga es que era modisto, que no era diseñador, sino que era modisto, que conocía todo el proceso de la costura y que era un erudito de la moda y que era un arquitecto, vamos a decir, de la moda, que jugaba con las telas. Cristian Dior solía decir que nosotros hacemos lo que podemos y Cristóbal Valenciaga hace lo que quiere. Pues yo creo que hay mucha gente que está interesada en moda, en la historia de la moda, que estaban echando de menos, sobre todo que se le diera importancia a la figura de Cristóbal Valenciaga, que probablemente ha sido más adorado fuera de casa que en casa, entonces esto es como un homenaje a todo lo que hizo en la moda.